Hay otro tema que es importante y que en los colegios públicos uno los escucha, pero desde que ingresa al colegio, APAFA y CONEI. ¿Cuáles son sus funciones de ambos y cuál es la dependencia que tiene el padre? Porque a veces se ha escuchado que hay que hacer un pago especial para APAFA. En el caso de las APAFAS, estas son organizaciones que están normadas por ley. Y son instituciones creadas para que puedan colaborar en el proceso educativo de las escuelas. Sin embargo, en el curso de los años, las APAFAS han distorsionado su función. En vez de convertirse en los aliados más importantes para la mejora de la calidad en los aprendizajes de sus hijos, se han convertido más bien, en muchos casos, en elementos de conflicto dentro de la institución educativa. Y, claro, la APAFA puede generar recursos, debe generar recursos, especialmente a la institución educativa pública. Nosotros aplaudimos que haya un director, una asociación de padres de familia, que busque estrategias diversas para, digamos, mejorar la infraestructura, mejorar el material educativo y el equipamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, el único condicionante aquí es que estas cuotas no pueden ser consideradas obligatorias y no deben generar ningún tipo de aislamiento ni obstáculo para el estudiante. Eso en relación a las APAFAS. Lo que hay que advertir también es que las instituciones educativas públicas y las APAFAS tienen una norma que les faculta el generar recursos propios para la institución educativa. Pero los recursos propios también están normados. Se dice, por ejemplo, que sí se pueden alquilar parte de las instituciones de una institución educativa privada, siempre que no atente el desarrollo de clases y no atente contra la formación moral y ética de los estudiantes. En segundo lugar, tienen la obligación de rendir cuentas. Tienen que llegar a un libro contable, tiene que haber transparencia en el manejo económico, tiene que estar muy claro que los recursos que se sostienen efectivamente pueden servir para la mejora en la calidad educativa de las instituciones educativas. Esto en las instituciones públicas. Pero en las privadas también hay actividades. Las APAFAS hacen diversas actividades pro algo, ¿verdad? Si se organiza una actividad de este tipo, lo que tiene que transparentarse es que los fondos obtenidos efectivamente hayan servido, por ejemplo, para comprar computadoras, hayan servido efectivamente para mejorar algunos aspectos de movilidad e infraestructura. Pero si no ocurre este fenómeno, dígame usted, ¿se le puede pedir al padre de familia que vuelva a colaborar en una actividad extraordinaria tipo bingo cuando ve que año tras año esto termina siendo una estafa? No se puede pedir esto a los padres de familia. En el fondo hay otro mito. El mito del director de una institución educativa que no puede gestionar consensos, solidaridad. Y los consensos y la solidaridad no se imponen, no se imponen, ¿verdad? Un buen padre de familia que está convencido de que su cuota sirve para la institución, lo apoya hoy y mañana. Lo mismo ocurre en una institución educativa privada. Respecto a los CONEI, estos son organismos de gestión en la institución educativa y la escuela. Allí participan los padres de familia, participa el director, participan también los estudiantes, con el propósito, uno, de mirar cuál es el desarrollo de la educación que se imparte en la escuela para recepcionar las diferentes quejas que vienen de los estamentos, sean padres de familia o de instituciones. Ahora, en este tema de los comités de aula, muchos comités de aula se organizan. ¿Es obligatorio que los padres participen en el comité de aula? Porque ocurre que ante cierto deseo de no participar, son marginados y dejados de lado. ¿Cuál obligatorio es ser parte de un comité en el aula? Yo regreso al mismo tema. Si hay un buen director que es capaz de hacer un tipo de gestión que convenza, que persuada y que tenga padres de familia totalmente convencidos de que su asistencia es sumamente importante para el apoyo al desarrollo de sus hijos, créanme que el padre de familia va a estar en una y veinte mil reuniones que se programan. Pero cuando ve una escuela ajena, extraña, poco motivadora, el padre de familia no encuentra motivo para ir a la escuela porque siente que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando ve en la institución educativa un recurso importante de consejería, de orientación para que su hijo en casa haga sin necesidad de reproducir la escuela en casa, ¿verdad? Un apoyo sustantivo al hijo, el padre de familia está en la reunión. Entonces, a los padres de familia yo creo que el mensaje que tenemos que darles es que sí es conveniente que estén en las sesiones en las cuales el colegio programe, pero tampoco son obligatorias.